11 y 25 minutos de la mañana, este sábado 13 de enero de 2024, así está el canal de agua de la quebrada Guarrús, el fondo del tanque de selenador, hasta la máquina haciendo la limpieza, la evacuación del material de arrastre del tanque de selenador. Hoy es sábado 13 de enero de 2024 y estamos contándoles paso a paso cómo la quebrada Guarrús, el tanque de selenador, se ve todos los días a través de ustedes. Un saludo para la ingeniería sanitaria Solán y Morello Baltán. Hoy es 13 de enero de 2024, una temperatura de 28 grados centígrados, con tendencia al alza, sol picante, llovió en la mañana, pero no presentó ningún problema a la quebrada. Bueno, pide la gente los calendarios y nosotros seguimos aquí en estos videos. Esta es la quebrada Guarrús y su tanque de selenador. Saludando a la ingeniería sanitaria Solán y Morello Baltán, este sábado 13 de enero de 2024, vamos hacia allá, hacia el tanque de selenador, donde está la máquina en Cali, sacando el material de arrastre.